El Espíritu Santo El que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor Yo soy aquel por tenerte la ladrida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Y es que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y estoy aquí, aquí para decirme Yo soy aquel por tenerte la ladrida Yo soy aquel que estando lejos no te olvida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Y estoy aquí, aquí para quererte Y estoy aquí, aquí para adorarte Y aquí para adorarte Y aquí para adorarte Gracias Gracias Gracias